Es un tema novedoso, somos el primer banco en la Argentina que lo pone a disposición de sus clientes con el uso de una sola clave. Y entonces vos bajando la aplicación del Banco de Entre Ríos móvil, podés acceder a la aplicación del banco, de esa forma bajás un código QR que es el que identifica el sistema QR que va a estar en los comercios y que te va a permitir pagar inmediatamente de tu cuenta en el Banco de Entre Ríos a la cuenta de un comercio también en el Banco de Entre Ríos. Es muy rápido el sistema. Sí, el sistema es prácticamente inmediato. Hoy a la tarde estuvimos con Miguel en el shopping y entonces sacamos un video, que pasamos recién, en 50 segundos se termina la transacción. Es sumamente segura, pero realmente viene acompañado del lanzamiento de la apertura de la cuenta para un comercio en forma totalmente digital. Y eso es lo que Miguel nos va a explicar, la apertura de la cuenta sin presentar ningún papel en el banco. Miguel, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Beneficios para el cliente y para el usuario? Bueno, para lo que es el cliente, obviamente es de fácil, la herramienta es de muy fácil accesibilidad, es segura y muy rápida, segura porque el cliente maneja únicamente la clave de canales que es con la cual puede acceder a los demás canales alternativos del banco, cómoda porque no tiene necesidad de utilizar o la tarjeta de débito o andar con el efectivo y la accesibilidad, como bien lo explicaba Marcelo, es fácilmente bajar la aplicación en su celular para poder empezar a usarla.